Erick Martínez, El Pachá. Jaime Tomás, prestigio de la comunicación. Más de 30 años recibiendo un peso honorífico como presidente de la Junta Central Electoral en Santiago de los Caballeros. Un trabajo digno de admiración, de respeto, de transparencia. ¡Anaicha bebe! ¡Onavicha bebe! Gran comunicador, un tipo que yo quiero y respeto mucho. Se te fue la mano en el sol de la mañana con Jaime Tomás. ¡Cuidadito! ¡Prestigio! Cuando Jaime Tomás era director de Radio Nacional, ¡Anaicha bebe! Tú estabas en pataloncillo en tu casa. Cuando Jaime Tomás era director de Noticias y director del Canal 7 Cibao en el 87-88, donde tú estabas, ¡Anaicha bebe! Respeto y admiración para Jaime Tomás. Veamos, una discusión que nunca debió acontecer en el sol de la mañana con Jaime Tomás y Nabil Chabé. Veamos. ¿Me escucha un Jaime? Sí, sí, yo oigo. Disculpe. En esa parte de esa demanda que está haciendo Rescate RD de 1.500 presidentes de colegios electorales que deben ser sustituidos, esa petición que están haciendo a la Junta, ¿usted no cree que usted, como presidente de la Junta Municipal de Santiago, no debería opinar sobre eso? Porque eso ya es algo que cae más en el ámbito político. Usted acaba de decir que eso es político. Y yo creo que como presidente de la Junta Electoral de Santiago, esa opinión creo yo que usted no debería darla. Adelante, don Jaime, adelante. Bien, déjeme aclarar eso por undécima vez. Jaime Tomás Frías Calela, primero fui presidente de dos colegios electorales, en dos procesos. Después yo fui suplente de juez. Y después me propusieron como presidente de la Junta Electoral de Santiago. Y yo puse dos condiciones. Yo he tenido que repetir esto mucho, porque usted no es el primero en hacer ese planteamiento. Yo puse dos condiciones. Primero, que yo soy comunicador. Y de la comunicación he vivido toda mi vida. Y que he tratado de ser serio y objetivo. Y que fuera de la Junta Electoral de Santiago, yo soy el comunicador. Y tengo derecho a opinar y decir lo que a mí me dé la gana. Sin embargo, hay temas que yo trato de no enfocarlos. No comento nada del partido. No hago opiniones en este proceso de candidatos. Pero yo tengo derecho a decir lo que me dé la gana. Porque yo soy comunicador, primero. Y me aceptaron esa condición. Y los delegados de los partidos así lo hicieron. Y yo soy aquí comunicador. Cuando esté en la Junta, yo soy presidente de la Junta Electoral de Santiago. Y de mañana. Don Jaime, cuando digo que usted hace un pronunciamiento político, al decir que esa petición es política, no debería dar usted ese tipo de opiniones. Yo sé que usted es comunicador. Los que cometieron el error en aceptar esas condiciones que usted puso fueron los que estaban en la Junta Central Electoral en ese momento. Porque hay cosas que son incompatibles con las funciones. Y usted no puede opinar de política partidaria. No lo puede hacer siendo usted la persona que encabeza la Junta Central Electoral en Santiago. No lo puede ser. Independientemente de que sea honorífico. Independientemente de que los delegados de los diferentes partidos hayan valorado su trabajo. Que yo no estoy poniéndole en tela de juicio en ningún momento. Aquí solamente estoy hablando de la opinión con respecto a un tema específico. Como la petición que ha hecho Rescate RD, que usted la ha calificado de política. Y usted ese tipo de opiniones creo que no debería darla. Lo reitero. Lo primero que debo decirle, mi querido amigo, es que la Junta Central es una sola. Que es la Junta Central Electoral. Ustedes la tienen en la capital. Las demás son juntas electorales. O sea, comenzamos por ahí. Cuando yo digo que es un tema político, me refiero a que es un activismo político. Y eso es evidente. Porque en todas las elecciones hemos tenido un personal no calificado que trabaja en los colegios. Y vuelvo a insistir, pese a lo que usted dice, que yo soy comunicador aquí. Cuando estoy en la Junta, yo soy el presidente de la Junta. Y ahí no opino de nada que no sea de la Junta y del proceso electoral. El delegado de los partidos políticos. Y los altos dirigentes de todos los partidos saben que soy un hombre confiable en materia de elecciones. Que no me presto a vagabundería. Y que he abierto la Junta de Santiago para que todo el mundo vea cómo se desempeña esta entidad. Y yo seguiré diciendo lo que me dé la gana en materia de política. Sí, porque usted está encima del bien y del mal. Usted está por encima de la gana. Pero aclararle a usted, como estamos corrigiendo, como estamos corrigiendo, un momentito, por favor, un momentito. Titulares, y lo más probable es que yo decida ya no seguir más ahí, aunque me lo pida quien me lo pida. Es lo mejor que hace. Porque la Junta Electoral de Santiago está calificada como la de mejor desempeño después de que Jaime Tomás Frías Garela es el presidente. Y lo que usted opine, yo se lo respeto. Claro. Y yo respeto su opinión. Ahora, como usted me hizo una corrección, cuando yo le dije representante de la Junta Central Electoral en Santiago, yo sé que Junta Central Electoral es la sede aquí en la capital. Pero tengo que corregirle, usted es miembro, usted no es juez. Sí, pero usted no es juez. Usted dijo ahorita que usted era juez. Usted dijo que era juez. Y si no hay jueces, ya es la Junta. No, usted es miembro también. Miembros. No voy a seguir en esto porque no vamos a llegar a acuerdos. Vamos a buscar la ley. En los medios. Y ya a partir de mañana me retiro de los medios, incluyendo de mis programas, para trabajar solo en Junta Electoral. Y espero que me acepten mis renuncias porque ya estoy cansado de aportar mientras ustedes están teorizando los medios de comunicación. No, teoriza usted. Teoriza usted. Respeta a los comunicadores. No, no, usted después dice lo que usted le deja decir. No, no, usted no puede venir aquí a insultar a nadie. No, pero no está insultando. No, pero no está insultando. No, pero teorizando es insultando. A él también y a mí, a todos nosotros. Pero teorizando es insultando. No, no, no. Usted sabe lo que él está diciendo. Teorizando es insultando. Jaime Tomás, mientras Dios y la vida me dé la oportunidad de tener este instrumento, mi amado micrófono, no hay quien te toque. Porque tú prestigias la comunicación. Tú la engalana. Tienes el prestigio histórico de que por más de cinco décadas, desde Santiago, te conoce todo el país. La revista, en las mañanas, en el Canal 29, El Cafecito. Jaime es Jaime, ese programa en Canal 7 Cibao. Es editorial en el noticiero. Jaime Tomás prestigia la comunicación de Santiago ante el país. Preside la Junta Central Electoral en Santiago por más de tres décadas. Cuidadito, Nay Chavede. Cuidadito con el prestigio, don Jaime Tomás. Cuidadito conmigo, no. Cuidadito conmigo, no.